Le están hurtando su día. Vicky Dávila alerta por las primeras marchas de este primero de mayo. La periodista dejó un duro mensaje refiriéndose a las manifestaciones que se llevaron a cabo en las últimas horas, por petición del gobierno y varios gremios. La periodista, una aferra crítica de Gustavo Petro, dejó un mensaje en redes sociales en el que cuestiona los motivos de la marcha que se adelanta este primero de mayo. Los trabajadores que mañana no marchan son muy valientes porque no se van a dejar manipular de Petro. El gobierno se quiere aprovechar políticamente de la lucha de los trabajadores. Ella añadió que en este día el protagonismo debería estar en la lucha de los trabajadores y no en los caprichos del presidente. A Petro debería darle pudor pegarse de la tarima de los trabajadores. El protagonista no es el presidente, son ellos. Les están hurtando su día. Finalmente Dávila sentenció que las luchas de los trabajadores son válidas y necesarias, pero que estas no deberían ser usurpadas por el mandatario para convocar protestas en su favor. Trabajadores, sepan que mañana todos, millones estamos con ustedes y sus luchas, no con los planes de Petro tan dañinos para Colombia, concluye la periodista en esta red social. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros a